Nos vemos gordita, me voy a la jineteada, no te calentes y ya sabes como soy Vuelvo el lunes, vuelvo el lunes Me fui pa' la jineteada con mi guitarra cantora Y al verme cruzar la calle me gritaba mi señora Nos vemos pa' sala lindo, no traigas perfume de otra No te olvides que en la casa te espera tu gorda potra Adiós que te vaya bien, que te vaya bien o mal Y a mí no me importa nada si estoy en el festival Adiós que te vaya bien, que te vaya bien o mal A mí no me importa nada si estoy en el festival Porque nací guitarrero, porque nacido cantor Porque nací guitarrero y encima soy payador Porque nací guitarrero, porque nacido cantor Porque nací guitarrero y encima soy payador Después de unas cuatro noches para casa regresé Y al ver la ventana abierta unos gritos yo escuché Después de unas cuatro noches para casa regresé Y al ver la ventana abierta unos gritos yo escuché Había una foto mía pegada en una pared Y gritando repetía yo de vos me enamoré Y gritando repetía yo de vos me enamoré Porque sos un guitarrero, porque naciste cantor Porque sos un guitarrero y encima sos payador Porque sos un guitarrero, porque naciste cantor Porque sos un guitarrero y encima sos payador Porque sos un guitarrero y encima sos um